Bueno, hablemos ahora de Jairo Arriola, y es que se une a las filas del Club Comunicaciones. Hoy el plantel Albo lo hizo oficial en sus redes, le dan la bienvenida a Jairo Arriola, estará como asistente técnico en Fuerzas Básicas. Sí, que esto es interesante, y pues al final hay dos jugadores formados en el Club Comunicaciones que hoy están de regreso para trabajar en Fuerzas Básicas. Bueno, primero ya lo había hecho Edwin, el abuelo Morales, que ahora estará con el equipo mayor, acompañando a Iván Franco Sopeño, y luego el tema de Jairo Arriola. La verdad es que si alguien ha sido siempre identificado con Comunicaciones desde que se formó, pues ahí es Jairo Arriola, él es uno de esos muchos que salieron en esas camadas de futbolistas de esa generación. Así que pues toda la enhorabuena para Jairo, sé que le va a ir muy bien, lo conozco desde que estaba en la especial de Comunicaciones, así que él sabe muy bien cuál es el camino y el recorrido, así que pues todo el éxito del mundo. Sí, aparte que son de estas generaciones que muchos tienen presentes, ¿verdad? Porque fueron jugadores del EXA, y aparte ganaron otros títulos antes del EXA, y que tanto Jairo, el propio José Manuel Contreras, Rafa Morales, Castrillo, son de esas generaciones que la afición tiene en su mente de manera fresca esos recuerdos, y que va a aportar, que es un tipo que en su momento hizo diferencia, fue parte también de selección nacional, y ahora entra a una etapa que para él no será del todo desconocida, ¿verdad? Porque participó en Fuerzas Básicas, en Comunicaciones, sabe que es estar ahí, pero la experiencia que ganó como jugador ahora tiene que ayudar a los jóvenes, deseándole lo mejor precisamente a Jairo Arriola.